Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos un martes más con todos ustedes en Ferrol para Todos, un programa que está patrocinado por el área de bienestar social del Consejo de Ferrol. Dentro de esta área están las concejalías de igualdad, de bienestar social y también de juventud. Un programa para toda la familia. Hoy en Ferrol para Todos vamos a hablarles de un importante convenio de colaboración firmado hace tan solo unos días entre la Administración local, entre el Consejo de Ferrol y la Confederación Gallega de Personas con Distintos Grados de Discapacidad con COGAMI. A través de este convenio de colaboración, la Administración local apuesta por el servicio de orientación y de mediación laboral que presta COGAMI en nuestra ciudad. Un servicio que en tan solo un año ha conseguido insertar a 250 personas. La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad de COGAMI es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y constituida por 53 asociaciones y delegaciones, que la convierten en la entidad más representativa de las personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma. Sus orígenes se remontan a los años 80, aunque como confederación fue constituida en 1990. Presta servicios a las personas con discapacidad y gestiona directamente 14 iniciativas empresariales de economía social en Galicia, que forman parte del grupo COGAMI, que emplea a más de 500 personas con discapacidad en nuestra comunidad. En Ferrol cuenta con una delegación ubicada en el barrio de Ultramar. El importante trabajo que realiza esta entidad acaba de ser reconocido de nuevo por el Consello de Ferrol. La Administración local ha renovado el convenio de colaboración con COGAMI para su servicio de mediación y orientación laboral. Para mí, de verdad, es una gran satisfacción poder asinar. Desde luego, las múltiples responsabilidades que ten un alcalde, con moitos problemas todos los días, es necesario ser capaces de priorizar, de priorizar actividades e de priorizar os fins. A verdad, que atención ás persoas, a mayor satisfacción que un alcalde en estos momentos pode ter. Por eso, como ben sabe, COGAMI e EU, fumo primero en dar a cara para que os servicios sociais sigan sendo servicios de competencia municipal. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rebadella, manifestó que su gobierno seguirá blindando las políticas sociales como administración más cercana al ciudadano. A administración más cercana al ciudadano é a que mellor atende as persoas. Por lo tanto, esta misma semana se aprobou a ley que blinda as posibilidades dos consellos de seguir destinando fondos públicos a políticas de benestar, porque existe unha ley nacional con a que discrepei e discrepo profundamente, que iba a quitar os consellos as competencias en área de benestar. E a mellor maneira de demostrar que queremos seguir exercendo as políticas de benestar é asinar convenios de colaboración con entidades como COGAMI. Rey Varela recordou que en el 2010 la administración local non tenía convenio con COGAMI. Ahora, cuatro años despues, la confederación dispone de unha ayuda de 9.000 euros, un 11% máis que en el 2013, para su servicio de mediación laboral. O primero que fixemos foi ponerle un convenio e ir ascendendo ese convenio ata un importe que asinamos hoxe de 9.000 euros, perdón, con un incremento dun 11% con respecto ao ano anterior, que permite, como xa dixo Ramón, colaborar con esta entidade para o mantemento do centro de intermediación. Se o emprego é a principal preocupación, ou deberá de ser a principal preocupación dos representantes públicos, moito máis o emprego para as persoas que teñen diversidade funcional, que son precisamente as que inserta COGAMI. Polo tanto, 9.000 euros de aportación que son moi inferiores ao custo real do servicio, do que son plenamente consciente, e por eso vamos a seguir traballando para incrementar este importe. O certo é que eu quero destacar hoxe é admirar a paciencia coa que COGAMI sempre le plantexa as cuestións para irme llorando a coordinación entre a Administración, se eu de verdad que aprecio moito esa maneira de facelo, que non debe de implicar dormirnos, senón máis ben todo o contrário. Por iso espero e desexo que sigamos nesta senda de colaboración. Desde COGAMI agradecieron públicamente esta ayuda que invertirán en mellora a sú servicio de orientación laboral. Hoxe, tal como están as cousas, é un privilegio poder traballar codo con codo co Concello de Ferrol para insertar a personas con discapacidade no empleo ordinario. Hoxe en día creo que o Concello de Ferrol está facendo un esforzo importante dentro das prioridades a nivel do gasto, con todo que conleva as limitacións que conleva o Concello e creo que é de salientar esta labor que se está facendo ou este compromiso que está tendo o Concello de Ferrol e concretamente o Alcalde para poder realizar os orzamentos públicos do Concello sobre un ben tan escaso que en principio era un direito pero hoxe en día é un ben escaso que é o tema de poder traballar. Creo que é realmente en donde están invertidos, ben invertidos os cartos dos ferrolans. A través deste servicio, Kogami consiguió en un año insertar a máis de 250 personas con discapacidade. Quero destacar catro razóns importantes, concretamente no que firmamos, a través do Servicio de Intermediación Laboral, que de Ferrol, concretamente que viñeron 170 novos usuarios o Servicio de Intermediación Laboral, xestionamos 142 ofertas de emprego das distintas empresas de Ferrol e creo que o máis importante, creo que é fundamental este dato que vou a dar, insertamos a 250 personas en empresa ordinária. Nun ano. Creo que este dato fala por sí solo. Reiterar que esto vai, sigue, priorizaron desde o Consello esta prioridade con respecto a seguir apostando por o Servicio de Intermediación Laboral de Kogami para este ano. Entón, é simplemente darlle as gracias ao Consello e ao Alcalde, a Rosa, que sempre nos están dispostos a atendernos. Kogami no recuerda cuáles son sus principales objetivos. Conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidade, defensa e promoción dos direitos dos discapacitados, reivindicación do cambio social, potenciación do asociacionismo, prestación de servizos que satisfagan as suas necesidades. Desde o Consello de Ferrol recuerdan que este ano aumentado o número de entidades sociales que reciben unha subvención nominal como Dignidad e a Asociación de Padres de Niños con Parálisis Cerebral. En este ejercicio tamén se incrementan as ayudas a Érguete e Adra e se destinan 10.000 euros a actividades de formación e integración programadas por a Asociación Nuestra Señora de Chamorro. E de unha asociación, en esta ocasión, unha confederación como Escogamía, unha asociación que desarrolla un importante trabajo de ayuda a las familias máis necesitadas, non solamente de Ferrol, sino tamén de toda a comarca. Les hablamos de la ONG Dios y Pan que ha estrenado un novo local. A partir de ahora, su sede está en la calle Álvaro de Sotomayor, en el barrio de Recimil. Con ilusión emprende la ONG Dios y Pan su trabajo en el novo local cedido por el área de patrimonio del Concello de Ferrol. Su sede ahora está en la calle Álvaro de Sotomayor, en el barrio de Recimil, donde cada voluntario aporta su granito de arena, algunos ayudando en el ropero, otros con el reparto de alimento y otros donando cuadros, como el pintor Galdo. Esta ONG también cumple años, 17 ni más ni menos, un acto que no quiso perderse ni el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, ni tampoco la concejala de Bienestar Social, Rosa Martínez. Todos los días estrenamos nuevas instalaciones, porque todos los días estamos con ganas de hacer. Lo que pido aquí ahora mismo es a los ferrolanos que colaboren un poquito más, que se esfuercen un poquito más, porque no tenemos los socios que quisiéramos. Queríamos tener el doble de socios y podríamos hacer más, aunque tenemos proyectos, pero en fin. Hoy en día, esta ONG tiene 58 socios que pagan anualmente 15 euros, cantidad con la que tratan de cubrir las necesidades más básicas de las familias con escasos recursos económicos, a las que no solo facilitan comida, sino también ropa. Por eso apelan a la solidaridad de los vecinos de la comarca, para que se hagan socios y así esta ONG pueda llegar a más familias. En la actualidad, Dios y Pan atiende a más de 100 familias de nuestra comarca, una cifra que se ha incrementado en los últimos años debido a la crisis. Hoy hay 103 familias, de Cerro Alterra y de todo tipo. Aquí lo importante para nosotros es el, voy a decirlo así, el necesitado vergonzante que no se atreve a pedir socorro en ningún sitio. Entonces, lo apoyamos aquí, escuchamos voces, alimentamos bocas y llenando vacíos, llenando vacíos, muchos vacíos. Desde el área de bienestar social de Ferrol han felicitado a Dios y Pan por el importante trabajo social que realizan y les han animado a seguir cumpliendo años. Se inaugura un nuevo local en un barrio también muy emblemático en nuestra ciudad que queremos también poner en valor con la ubicación de entidades sociales como es el caso de Dios y Pan. Agradecerles al presidente, a José Manuel Pita y a todos los socios, bueno, pues toda la colaboración que están haciendo con el Ayuntamiento de Ferrol siempre fijándose en las familias que peor lo están pasando. En ese rumbo vamos, como insistimos siempre, en el apoyo a las entidades locales que se preocupan de las familias a través de los convenios de colaboración y en este caso también a través de la área de patrimonio que le hizo la cesión de un local que ahora mismo, bueno, pues puede estar abierto a las personas que tengan necesidades básicas como puede ser ropa, alimento y otro tipo de recursos. Darles la enhorabuena por la labor que están haciendo y también las felicidades, si me permitís, porque hoy están de cumpleaños, que cumplen 17 años desde el nacimiento de esta entidad que va creciendo también con el Ayuntamiento de Ferrol. Muchísimas gracias a ellos también. Regresan las charlas a los comedores senios, a los cuatro comedores con los que cuenta la actualidad el Concello de Ferrol ubicados en la calle Río Chubia, en el centro cívico, en las inmediaciones del centro cívico de Caranza, también otro comedor en la Asociación de Vecinos de Esteiro y el último que también se ha abierto hace tan solo unos meses en el centro cívico de San Pablo Cataboys. En estos comedores senios, los mayores, gracias a estas charlas, aprenden a mantener una serie de hábitos saludables, tanto en lo que corresponde a la higiene, a las actividades deportivas, como también a la alimentación. Nuevo ciclo de charlas informativas sobre hábitos saludables en los cuatro comedores senios de la ciudad. La Concejalía de Bienestar Social, al frente de la que se encuentra la popular Rosa Martínez, ha decidido retomar este ciclo dado el éxito obtenido en la primera edición. Así, de nuevo, un enfermero residente especialista en enfermería familiar y comunitaria se encargará de impartir estas charlas en los cuatro comedores senios con los que cuenta por ahora la ciudad y que están en la calle Río Xuvia, en Caranza, en el local de la Asociación de Vecinos de Esteiro y también en el centro cívico de San Pablo Cataboys. Y esto gracias al convenio de colaboración firmado el año pasado entre el Consejo de Ferrol y el Sergas para que estos futuros profesionales puedan hacer prácticas en los distintos departamentos del área de bienestar social. Estamos con el convenio con el Sergas y tenemos nuevamente a un nuevo alumno, en este caso a una chica, a una enfermera que está haciendo la rotación en el área de bienestar social y, bueno, por demanda también del técnico que lleva todos los comedores senios que tenemos en nuestra ciudad, los cuatro, pues veía conveniente el volver a hacer unas charlas informativas, talleres informativos sobre hábitos saludables. El enfermero residente insistirá en estas charlas en la importancia de que los mayores mantengan una serie de hábitos de higiene y saludables también en su alimentación. Sabéis que uno de los objetivos es el que mantengan una dieta equilibrada teniendo en cuenta los informes médicos y, bueno, pues ahora con esta segunda experiencia de rotación lo que ya se ha impartido en el día de ayer, tuvimos la primera experiencia, son hábitos saludables, teniendo en cuenta también la higiene personal, como tener que lavar las manos, como tener que ducharse, bueno, hábitos que muchas veces cuando uno es mayor va perdiendo ese hábito que sea diario y como lo importante, pues simplemente el hábito de sentarse a una mesa, tener las manos limpias porque puedes venir a hacer cualquier tipo de acción que pueda, ¿no?, llevar a que no tengas esa higiene adecuada y después poder tener cualquier tipo de enfermedad, pues un poco sobre ese temario y van las charlas informativas. Llevar una dieta sana y equilibrada es fundamental, sobre todo, cuando ya tenemos una edad avanzada, las personas mayores entran dentro de un grupo de riesgo debido a la desnutrición. Con la edad se producen cambios fisiológicos que pueden provocar pérdida de piezas dentales, disminución del apetito, pérdida del sentido del gusto, falta de movilidad para hacer la compra o para elaborar la comida. De ahí la importancia de que acudan a los comedores senios, donde se les ofrece un menú sano y equilibrado. Se seguirá hablando de la alimentación y de lo importante que es seguir esa alimentación equilibrada que les garantizamos en los comedores que lo sigan en sus hogares, que estos hábitos de higiene y hábitos saludables también los mantengan no solo en un comedor porque haya alguien que esté un poco encima de ellos y les quiera corregir algún hábito que no sea saludable, pero que también lo hagan en su vida diaria, en el resto del día y bueno, como suele pasar, cualquier tipo de preguntas que las personas mayores están siempre abiertas, que vean cuando tienen presencia de un enfermero o de una enfermera les preguntan cosas muy particulares como la tensión, la diabetes y de hecho, bueno, pues siempre la colaboración por parte de estos estudiantes de enfermería que ya van, ¿no?, pues con sus utensilios y ya hacen, bueno, pues un control de la tensión y les orientan un poco también sobre esas enfermedades tan típicas de las edades avanzadas, sobre qué hábitos más particulares cada uno de ellos tienen que seguir. El número de usuarios de los comedores senios ha ido creciendo poco a poco, sobre todo, en las últimas instalaciones que han abierto tanto en Esteiro como en el Centro Cívico de San Pablo. Desde el área de Benestar Social recuerdan que las saltas en los comedores pueden realizarse en cualquier momento y recuerdan que el objetivo de este servicio es no sólo facilitar una alimentación adecuada y equilibrada conforme a las necesidades de las personas mayores sino también fomentar un espacio de relación y vínculos de amistad evitando así la soledad. Que tanto el de Esteiro y el de San Pablo que son los últimos que se pusieron a finales del año pasado en funcionamiento, bueno, pues el objetivo se está alcanzando como teníamos pensado de manera muy paulatina, bueno, pues están dando altas prácticamente todos los meses a usuarios, hay solicitudes pues prácticamente cada 15 días de una o dos personas y bueno, se tienen que agrupar un poco las solicitudes, pues precisamente en el día de hoy pues he firmado a primeras horas de la mañana dos altas en el de San Pablo y uno en el de Esteiro. Creo que están entre 10 y 12 personas el de San Pablo y también entre 9 y 10 el de Esteiro con nuevas solicitudes que ya están en curso, por lo cual, bueno, estamos cerca de llegar a los 60 usuarios dentro de los cuatro comedores un número bastante importante y desde aquí si me permitís, bueno, pues hacer ese llamamiento que cualquier persona mayor que cumpla los requisitos de ser ciudadana de Ferrol y que esté interesado en tener una convivencia con personas de su edad y poder socializar, ya que muchos de ellos están viviendo solos o si no también matrimonios o amigos que estén conviviendo conjuntamente se pueden acercar a ver un poco la experiencia en situ en los comedores o incluso, bueno, pues venir aquí a hacer cualquier tipo de pregunta porque quedan plazas vacías. Hasta aquí llegó nuestro Ferrol para todos de hoy. Ya saben que pueden volver a ver este programa en www.tvferrol.es en nuestra página web en el canal de YouTube apartado programas Ferrol para todos. Disfruten de la semana, sean muy felices y nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Gracias.